oye vamos a atravesar esta pasarela de este puente del río pingo para un vídeo más y viajando más mira qué rico el puente como se mueve como la chucha mira los cerros allá ríos deja filmar todo oye como se ve el problema de esta mierda oye como sirva el viento seguramente se vea un poco más bien con el sonido de gordo oye oye que espectacular eee como se va un plato allá a un próximo y hasta la próxima